Que estamos celebrando ocho años de la gran trayectoria musical del Tejano Music Hoy, así se llama este tema Hoy al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¡Tú veas! Una gran canción Muy famosa Que hiciera grande a Napoleón ¡Dice! Hoy, después de tanto tiempo De no verte te encontré Aquí en el mezquital Tenía que ser Hoy, sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Y sin remedio Te perdí Hoy, al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que Supe que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé No sé No sé si pueda continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Que hoy me doy cuenta Que sin ti Ya lo es vivir Hoy Después de tanto tiempo Te encontré De lo nuevo Puro checaño Puro Hoy Hoy Por mí hubiera querido Abrazarte como ayer Y Besarte aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Detuve mis impulsos Porque era tarde ya Y Ibas por otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue Quedó detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Me amo tanto Y sigues tan presente en mí Que hoy me doy cuenta Que sin ti Ya lo es vivir Gracias, aquí vamos a enviarles enseguida Una de las grandes canciones inéditas De las que a lo largo de ocho años Tejano Music ha venido presentando A ver qué les parece esta gran canción Vamos a enviarles una canción muy original Esta canción es el ritmo de cumbia Y dice Adiós princesa Gracias, aquí vamos a enviarles una canción